Ya le he dicho mil veces, yo no soy su Bessie. Usted tiene que decir, señor, señora. Bessie, ¿qué es eso? Solo le estoy explicando. Yo no soy su Bessie, eso ya le he dicho. Llámame señora, eso se lo exijo. Señora, se mueve, que yo estoy de apuro. Aunque no me aguante, ya es mi turno. Me fui a comprar a la tienda de mi conjunto. Y me atendió un chico muy confianzudo. ¿Yo? Bessie. Me dice. Ay, puede ser. Lo digo yo. Que se ha creído este señor. ¿Qué pasa, señora? Y no voy a escuchar. Solo le dije Bessie. Esa manera de hablarme. ¿Por qué? Y no voy a aceptar. Ay, disculpe. Que quiera disculparse. Yo no soy su Bessie. No, no. Eso ya le he dicho. No, sí. Ya dime señora. Señora. Eso se lo exijo. Ahora mi señora. Señora se mueve. Ay, por favor. Que yo estoy de apuro. Tiempos de cuarentena. Aunque no me aguante. Ya es mi turno. Yo no soy su Bessie. Y no soy su pana. Su Bessie. Señora. Porque no soy mala. Señora se mueve. Que ya no le aguanto. De si no se enoje. Que yo sí le caché. Ya se me paga. Yo no soy su Bessie. Eso ya le he dicho. Llámeme señora. Eso se lo exijo. Señora se mueve. Tengo que parar. Que yo estoy de apuro. Aunque no me aguante. Ya es mi turno. Eso es todo.